como están queridos amigos bienvenidos a francamente hoy vamos a hablar de un proyecto maravilloso llamado la casa de aleja la casa de aleja es un proyecto de roberto cucurucho guisazola es una casa hogar que recluta niños con talento para el fútbol y les da también les brinda la parte académica es la casa de aleja en honor al nombre de su madre también bienvenido roberto cómo estás bien ante todo muy buenas tardes muchísimas gracias por la invitación la verdad que es un placer poder conversar con ustedes gracias roberto por acompañarnos hoy día queremos este realmente conocer tu propuesta que es tan poderosa tan conmovedora e importante no y conocer un poco de dónde nace esta iniciativa remontándonos a tu propia infancia tú probablemente te identificas con esos niños en algo queremos conocer de ti cuéntanos por favor la verdad que esto me inspiró mucho porque prácticamente ha sido mi vida lo que viví yo en una casa hogar lo que representó para mí muchas personas muy importante antes que fue constantino carvallo la institución de alianza lima que me dieron un apoyo que si en ese momento no hubiesen pasado a esa persona yo creo que mi historia a veces sea distinta y gracias a eso nace el proyecto en la casa de alejita retribuyendo a la gente lo que algún momento personas me pudieron brindar a mí y cuando dices que tu historia puede terminar en otra cosa en que 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 cosa ha visto tu alrededor con tus amigos con tus con tus compañeros que no tuvieron de pronto esta ayuda nosotros que venimos de una clase social baja a veces la educación es muy buena las personas que te rodean quizás no tienen la suerte de poder tener otra opción de vida que simplemente trabajar y no centrarse mucho en la educación y cuando yo pasé a los reyes rojos en la vida me cambió muchísimo hasta la forma de pensar tú has mencionado a constantino carvallo cuéntanos él es el director fue el director y fundador de los reyes rojos cuéntanos de qué manera él ha marcado tu vida prácticamente desde que llegó al club y desde que me vio hubo esa conexión de verdad que con mucho amor con mucho cariño mucha comprensión en muchas oportunidades porque también en un poco travieso y me adoptó prácticamente en el colegio y desde ahí prácticamente puede ver el mundo muy distinto a través de lo que él siempre nos impulcó con mucho amor es interesante que al mes eso eso cómo lo ves nosotros que éramos un grupo de muchachos niños prácticamente porque teníamos 12 años y ir al colegio los reyes rojos y que nos brinde mucha atención mucha comprensión no solamente constantino angélica noriega cecilia carvallo silvana el pozo willy reaño fabián era un grupo de personas que se encargaban en en encaminarnos para el camino del bien con mucha responsabilidad y una frase siempre importante que constantino nos decían sin fútbol no hay estudios y nosotros que éramos un poquito también difíciles en el colegio primero nos hacían estudiar antes que jugar eso siempre se los hago saber a los niños de ahora y mira qué interesante esto de roberto porque constantino carvallo esto hizo esto no para justamente promover a jugadores y él que era hincha de la alianza no y muchos de estos jugadores este es han logrado pues este grandes cosas como paulo berrero el farfán este pero no 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 lo hizo pensando yo en que otros puedan repitar esto no tomó el camino más bien para ver el jugador pero el camino de replicar lo que te dieron como así tomaste esa decisión y había mucha coincidencia lo que me pasaba en mi vida y la verdad que siempre le voy a agradecer a muchísimas personas nosotros éramos somos siete hermanos yo tengo mi tío que es futbolista es futbolista que se llama guillermo la rosa nosotros siempre vivimos en el cerro y mi tío cuando comenzó a jugar fútbol le pudo regalar la casa a mi mamá que se la regaló en puente piedra y de ahí luego pasé yo al internado de los reyes rojos me fue alianza o sea yo le voy a decir la verdad que es un privilegiado en la vida he tenido demasiada suerte y a través del fútbol pude construir el edificio y poderlo prácticamente a disposición de los niños porque en verdad uno tiene que hacer agradecido de la vida ahora que que poderoso es que desde el momento no yo te conté antes de empezar la entrevista que yo también estaba en los reyes rojos no y yo me acuerdo que una de las cosas que más me ha marcado de la de la visión que tienen ahí es que realmente estimulan que tú tengas un pensamiento propio no es como un colegio de libres pensadores de gente que se estimula en la autenticidad no entonces me preguntaba claro si no te vino el deseo de ser futbolista hasta las últimas consecuencias que otras cosas se nutrieron en ti ahí otra otra vocación vocación de servicio vocación de educador de que cuáles eran las motivaciones las nuevas motivaciones que adquiriste ahí uno que fue la educación y ser solidario eso me marcó demasiado en el colegio ser solidario yo ya tenía muchas ganas de poder sacar este proyecto pero hubo muchas cosas que me impedían todavía sacarlo y el día que mi madre hace cinco meses desafortunadamente falleció yo dije hoy es dejo de jugar fútbol tenía contrato con otros equipos y dije me voy a dedicar de lleno y la historia cuando ya tú te metes de lleno cambia todo porque tienes que enfocar con los padres la historia social de cada niño es muy distinta hay niños que en verdad esta pandemia me da mucha tristeza porque no la están pasando bien en sus casas porque el psicólogo que le hace la parte de evaluar a la familia hay niños que no tienen ni para comer en la casa y el único sustento era la casa hogar que venían y podían comer y podían compartir un día son tantos problemas sociales que la verdad que poco a poco esperemos que esto pueda terminar lo más pronto posible para que los niños puedan retomar volver a la casa hogar y tú le contaste este proyecto a tu mamá hablaron de eso ella lo sabía porque mi mamá siempre estuvo muy agradecida con Constantino demasiado agradecida porque mi mamá era una persona que toda su vida trabajó lavando ropa para la calle al servicio de la comunidad y cuando ella comenzó poco a poco a construir yo el edificio ella ya entendía el mensaje y una pregunta Roberto digamos en el fútbol hay momentos muy efusivos logros así enormes de goles de hinchada si tú comparas esos momentos efusivos del fútbol con esto que estás haciendo ¿tú dirías que este es tu mejor partido? el fútbol es mi vida, mi pasión siempre fue fútbol, me encantó pero no hay nada mejor en la vida que cumplir el sueño de un niño eso me llena mucho más y dejar de jugar dejar de jugar de verdad me puso muy triste porque toda la vida fue fútbol pero cuando ve un niño con condiciones y no solamente ve la parte deportiva del niño tú también tienes que enfocarte en dónde duerme el niño cómo vive el niño cómo se lleva la familia del niño cómo la están pasando y te metes de lleno eso no tiene precio y a veces llamamos a muchas marcas a muchas personas que puedan tratar de apoyarnos porque en verdad es un proyecto muy ambicioso pero necesitamos también de personas que puedan apoyarnos para seguir creciendo y seguir avanzando porque cuando vamos para que los niños puedan estudiar en el colegio San Miguel Arcángel que es uno de los mejores colegios de Pente Piedra y hacemos la convocatoria tratamos que así los niños no salgan elegidos por lo menos ese día que fueron se diviertan disfruten de un momento muy especial y eso es lo que desde el primer día que hicimos eso fue algo grandioso Roberto dirías entonces que digamos que el juego competitivo al que estabas acostumbrado se ha transformado en otro tipo de juego porque te imagino claramente jugando con estos niños sí de verdad y te toma más tiempo porque te tienes que meter de lleno a veces te suena el teléfono y al niño le pasó una emergencia y gracias a Dios algunas marcas que nos apoyan están ahí perenne es como ser como su padre y en verdad que lo disfruto mucho porque el fútbol también me quitó muchísimo a mí a través que fue al fútbol viajé demasiado y no pude compartir con mis hijos y ahora esos niños trato de hacer lo mismo que hago con mis hijos también con ellos porque en verdad pierdes muchísimo tiempo y ahora que lo lo disfruto mucho ir a la casa de los niños conversar con los niños no sabes la satisfacción que siente un niño cuando uno va a su casa a las 10 de la noche y por ahí le llevas un chocolate se siente eso hacía Constantino conmigo y no solamente marcas te apoya sino amigos tuyos te apoyan los amigos con los que también viviste esta experiencia en Los Ríos Rojos cuéntame un poco qué te dice Jefferson qué te dice Paolo de qué manera te apoyan fue un momento fue en diciembre yo ya tenía todo armado todo planificado hicimos una comida un día antes y le digo mire quiero que me acompañe a un colegio que tengo que hacer algo no sé si puede sí y lo llevamos al colegio entraron y ellos no entendían el mensaje hasta que pudimos llegar a esta casa y le planteé y me dijo qué hicimos nosotros desde el colegio y le comencé a contar fuimos al colegio porque he hablado con el director y nos va a la oportunidad de que puedan ingresar siete niños de bajos recursos a estudiar en su colegio gratis simplemente con el hecho que ustedes han podido llegar la idea es que nosotros podemos a través de Paolo y Jefferson aperturar en más colegios más becas para poder tener más niños en la casa hogar y en colegios porque tenemos una capacidad para 40, 50 niños que puedan entrar a vivir y ellos súper feliz de la idea siempre están dispuestos a apoyarme vamos a hacer campañas también para recalectar fondos para los uniformes de los niños para su comida de los niños para todo lo que nosotros podemos hacer para el crecimiento de ellos pero que te dijeron en ese momento porque imagino que habrá sido una cosa emocionante que tú le cuentes este esto que nosotros vivimos ahora yo lo voy a hacer pero cuéntame con más detalles por favor pero después de la pausa seguimos aquí en francamente estamos con Roberto Cucurucho que ha dejado el fútbol y ahora se dedica a la casa de Aleja que es un hogar donde puede albergar a niños con condiciones para el fútbol y que es darle a estos niños lo que él recibió de Constantino Carvalho con los Reyes Rojos y que Paolo Guerrero también lo recibió y que Jefferson Fafá también lo recibió y quiero imaginarme quiero que me grafique bien esta situación donde tú lo llevas al colegio lo llevas a la casa y le dices mira esto yo quiero hacer ahora por estos niños lo que nosotros recibimos ¿cuál fue la cara? ¿qué te dijeron? ¿cómo fue su respuesta? ¿lloraron? ¿no lloraron? ¿qué pasó? fue una sensación la verdad que tristeza alegría sí, porque nos transportamos mucho a nuestra vivencia en un momento de lo que Constantino hizo con nosotros y eso nos trae muchos recuerdos y eso la verdad que eso es esencia nunca la hemos perdido porque en cada conversación que tenemos ¿te acuerdas cuando nos llevaba a Constantino a comer anticucho a comer pollo ¿te acuerdas cuando no tenías una cama y Constantino venía y cuando dijimos vamos a lanzar este proyecto ¿qué le parece? de verdad emoción emoción y está muy ansioso ya por estar acá en Lima y poder hacer las actividades que ya tenemos previsto hacerlo como ir de sorpresa a la casa de los niños sentarnos a compartir con ellos le hemos llevado al cine a los niños a ver la película de Jefferson tenemos muchas ideas bonitas para compartir con los niños como hizo Constantino con nosotros ahora esa amistad que tú mantienes con ellos primero ha sido de colegio después ha sido de profesión y ahora me imagino que este proyecto es como que repotencia esta amistad porque ya no hay nada más poderoso que crear juntos ¿no? y con un propósito tan emocionante como este sí nosotros dentro del club y a través del tiempo hemos formado una amistad de años de años prácticamente llevamos casi todo una vida casi todo una vida juntos y siempre es el valor de la amistad que a nosotros siempre nos ha hecho fuerte yo tengo creo que más concentraciones y más comida con Jefferson que con mi propia familia igual entonces siempre nosotros nos acordamos de todo hablamos de todo y eso es que a los niños de ahora en el restaurante que nosotros tenemos de los niños comen ven nuestras fotos de muy niños abrazados conversando y los niños dicen wow si ellos en un momento lo pudieron nosotros ¿por qué no podemos? y nosotros lo que le decimos es que estamos nosotros para llegar a cumplir sus sueños pero no solamente deportivos tienen que estudiar tienen que ver una carrera técnica buscar también otro tipo de armas porque no todos los muchachos van a llegar nosotros creo que tuvimos un poquito de suerte para poder llegar y mucho trabajo pero también enfocar otras cosas para los niños no solamente deporte también tenemos talleres lo que es como los rayos rojos arte música o sea gracias a dios que nos tocó la suerte de estudiar en un buen colegio pero sabes Roberto me emociona mucho porque a la hora de hablar de tu amistad con jefferson que además veo que tienes tu polo ¿no? jefferson ahí está eso ¿eso por qué? cada polo tiene unas iniciales ¿cómo es? no lo que pasa es que hacemos edición de polos hemos hecho una campaña que se llama aparte de lo que nosotros venimos haciendo hacemos campaña también tratamos de apoyar mucho a la comunidad de Puente Piedra porque es el distrito donde yo nací donde yo crecí y hacemos campaña también de abriga de Puente Piedra Cuarentena Solidaria y tratamos de siempre anunciar en nuestras páginas donaciones donde de verdad me encanta yo mismo ir a recoger las donaciones y yo mismo llevarlas y entregarlas a las personas que más necesitan y cada campaña de nosotros lleva un significado especial ahora llevamos justo con JF10 después va con Paolo con algunas marcas también que nos ayudan claro lo que quería preguntarte perdón Roberto en realidad es imaginarme porque digamos una cosa es la donación que es necesaria y que tus amigos también puedan ayudar con recursos económicos para sacar adelante esto pero otra cosa muy distinta y a veces tiene un poder diferente es que se tomen el tiempo como dices tú de ir a tocar el timbre de la casa de un niño que tú Paolo Guerrero y Jefferson entren ahí a conversar con la familia o sea es como le cambia la vida a un niño para siempre una experiencia como esa así es así es entonces lo que tratamos de hacer es que los niños puedan entender que sus sueños se puedan cumplir se puedan cumplir eso es lo importante y después los niños también a veces poco a poco vamos a hacer una campaña de que los niños también con el tema de la pandemia la verdad que no hemos paralizado todo porque teníamos todo armado de que los niños también puedan tener ese acto de llevarlos a entregar donaciones para que nunca pierdan esa costumbre a veces me sucede a mi persona cuando llaman o escriben a la casa lejita y soy yo la persona que tengo que recoger las donaciones la persona como que se sorprende ¿qué hace acá? que les comento del nuevo proyecto porque a veces no se enteran pero ahora ya se están enterando un poquito más y dime una cosa ¿cuál es tu sueño ahora? ¿qué ha pasado con tu sueño? ¿cómo se está reacomodando la pandemia tu sueño? sí, intacta con la misma ilusión con la misma gana hasta que me atrevo a decir con un poquito más de ganas de seguir apoyando de seguir saliendo adelante y en un futuro me encantaría algún día tener un colegio que vendría de la mano con lo que venimos haciendo y poder ya tener a los niños más cerca la casa colegio que es lo principal la educación y dime una cosa Roberto ahora que tienes tus reuniones con tus amigos cuando se reúnen ahí por Zoom ¿cómo ha cambiado? ahora imagino que antes solamente hablaban de fútbol o otras cosas o chistes o qué sé yo y ahora hablan de esto hablan de o sea se ha vuelto como un proyecto conjunto de todos tus amigos que recibieron lo mismo de Constantino sí Paolo es una persona por lo mismo que Paolo también salió más temprano que nosotros Paolo se fue casi con 15 16 años a vivir Alemania y eso lo hizo también más fuerte y es persona más sentimental por eso hay cositas que tengo que tratar de decirle con mucha cautela porque se pone triste es muy noble y hay muchas necesidades que pasan los niños mucha carencia entonces le trato de explicar despacio mira vamos a hacer esto lo otro para que él lo tome con más tranquilidad porque así como ustedes lo ven moreno alto tiene el corazón muy noble y tú dirías que se complementa muy bien entonces porque cada uno tiene tú eres bien ejecutivo dices Paolo es como fuerte Jefferson puro corazón suena un buen combo sí tenemos que tener todo ese equilibrio para poder manejar y las personas que también nos ayudan hay personas atrás que tenemos un coach una psicóloga tengo a mi familia metida en el proyecto a mis amigos de infancia que tuvieron la verdad que la fortuna de estudiar unos son abogados médicos la verdad que cuando haces este proyecto social hay gente que va pasando y se van uniendo y eso hace que nosotros podemos seguir avanzando y Roberto ¿cómo reclutas tu mamita a eso nosotros hacemos una convocatoria en enero y mandamos los avisos a través de las radios a través de nuestra página y hacemos como un festival donde los niños por intermedio de la marca le pedimos zapatillas auspicio de todo para que ese día de los niños que puedan llegar que pueden llegar 300 500 le damos rifas para hacer también en el medio del festival donaciones entregas y ahí captamos a los niños después esos niños pasan por un proceso de la del asistente social que va a las casas de los niños y cómo viven los niños ¿me puedes contar alguna anécdota de algún niño que te conmovió de un modo particular? ¿alguna historia así que te conmovió de un modo particular con alguno de estos niños? hay unas historias de verdad muchísimas historias ahí porque pasa la casa de los niños a veces llegar con las direcciones porque los asentamientos humanos es difícil encontrar las direcciones bien precisas no las encuentras tienes que dar vuelta tienes que tener mucha paciencia para hacer las cosas y nos matamos tocando la puerta con mi hermano Miguel no nos abrían la puerta y después de un rato sale el abuelo el niño y el abuelo no sabía ni el nombre de su nieto menos mal que salió la mamá y lo pudo atender ¿no sabía el nombre de su nieto? ¿por qué? era una persona de edad que uno que no tenía mucho conocimiento no retenía el nombre de su nieto creo que el señor sufría una enfermedad luego ya nos estábamos subiendo a la combi y salió la mamá del niño con el niño en la mano entonces ya como que la mamá nos vio nos reconoció y bueno ahí le tuvimos que dar la noticia que su hijo era uno de los niños ganadores y que bueno iba a pertenecer a la casa de Alejita si nosotros nos íbamos y escuchábamos a la señora que había dicho no quizás nunca hubiésemos sabido de ese niño y ahora el niño está presente participa mucho en las clases que nosotros también hacemos clase virtual ahorita están en el tema de lectura con Eddy del Quijote que es una ONG de un amigo de Puente Piedra que los niños ya van casi un mes y medio trabajando ya el otro mes comienza la clase de inglés de los niños y así vamos constantemente para pasar el tema de la pandemia ¿cuáles son las edades de los niños? más o menos entre qué y qué edad estás reclutando estamos reclutando niños de 7 años hasta 14 años y Roberto tú le has puesto a esta casa el nombre de tu mamá ¿qué cosa te dio tu mamá? ¿qué cosa ha significado tu mamá en tu vida para que bautices esta casa con el nombre de tu mamá? mucha mucha motivación porque siempre vi a mi madre una luchadora con lo que poquito que podíamos tener en casa siempre mi mamá hizo malabares y la verdad que siempre nos sacó adelante nos sacó adelante y siempre mi mamá me decía el son de broma siempre como siempre me lo decía este hijo a veces hay que soñar soñar no cuesta nada para hacer las cosas así que sueña no más que algún día se te va a cumplir y a este proyecto se lo dedico a ella a Constantino que siempre fue mi sueño de muy niño poder retribuir a la gente de mi distrito lo que yo viví y lo que yo pasé y ahora esperemos que Dios nos dé más fuerza para seguir adelante y una cosita más cuando llega la noche y te quedas ahí en tu cama y piensas en tu mamá este ¿qué le dices? que me siga ayudando que me siga abriendo los pasos que me dé fuerza que me dé inteligencia que me dé mucha capacidad para hacer las cosas mucha tranquilidad y no hay nada de verdad que me hace llenar tanto cuando tú vas a la casa a los niños y los niños te atienden de una manera que que eso no tiene precio eso te quita todo lo que en verdad en un momento el fútbol quería seguir jugando quería ir siendo jugador pero eso ya con eso ya me lleno ya me siento con lo de poder sentarme con el niño ver el avance del niño que ya sabe saludar con el tema de lo que le están haciendo también en el tema virtual los niños son más participativos colaboran más tienen un orden citábamos a las 8 y los niños estaban acostumbrados a llegar 8 y 40 ya no ahora ya se toma sus 10 minutos antes de llegar son puntuales y todo ese tipo de cosas y viendo la mejora del niño eso te hace sentir mejor muchísimas gracias Roberto por compartir tu testimonio con nosotros de verdad nos dejas inspirados te deseamos lo mejor que seguramente va a ser más de lo que te imaginas la verdad que muchísimas gracias por la entrevista espero que cuando termine todo esto y tener el tiempo algún día sentarnos a conversar cuídese que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes por supuesto encantado gracias gracias Roberto vale wow wow si que importante no o sea yo lo veo a él y me acuerdo esas conversaciones Javier que teníamos hace tiempo sobre las personas que siembran las que cultivan las que cosechan y él es como un gran cultivador no o sea él riega la plantita riega la plantita riega la plantita que es finalmente es el proceso más largo porque sembrar es un momento cosechar es un momento cultivar es como es la vida que él está dedicándole con corazón tiempo energía inteligencia abrazos a estos niños que nunca se van a olvidar qué bonito y yo pensando en esta metáfora que traes este pensar en Constantino y en la cosecha de Constantino él queriendo sacar jugadores de fútbol comprometidos y con estudios cosas que lo logró pero no esperó porque claro se fue hace hace un tiempo y se fue muy joven pero qué sentiría él de saber que también sacó un Constantino que quiera seguir con ese legado y que quiera seguirlo haciendo en su barrio entonces eso me parece wow el círculo perfecto la reciprocidad perfecta definitivamente yo que también he conocido Constantino Carvallo estoy segura que no ha sacado un Constantino ha sacado varios y bien merecido todo el amor y la admiración que se ha ganado bueno exactamente bueno nos quedamos eso es todo nos quedamos aquí y nos vemos en el próximo programa de francamente chao 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 chao